9 días en Colombia, vamos avanzando aquí en esta noche de Voltaja Electrónica Saludos a todos los que están ahí conectados a través del chat, a través de las redes sociales que nos siguen cada 8 días, que están ahí muy conectados con nuestro programa para que ustedes puedan ver, escuchar a los artistas relevantes que les traemos cada 8 días hoy estuvo abriendo nuestro programa como invitado la dupla Duque Jiménez acaba de terminar su set Fernando Mesa de España que mañana se va a estar presentando acá en Bogotá vamos a regalar 4 invitaciones, ya les vamos a decir cómo y Dago que está aquí a mi lado va a ser el encargado de cerrar los sets en vivo como siempre un placer tenerlo de nuevo Dago, bienvenido a Voltaja Electrónica Hola Charly, muchas gracias por la invitación de nuevo y nada pues acá contento como siempre estar compartiendo música Bueno, su carrera se lo he dicho siempre que la veo yo como en un ascenso continuo Dago arrancó pues, obviamente sigue siendo muy joven cuando yo lo conocí decíamos que el muchacho promete y creo que no nos equivocamos con usted al catalogarlo de esa manera el trabajo que ha realizado pues de esa nueva era pues de DJs, de nuevos talentos que arrancaron hace unos años muy rescatable su trabajo, ¿a qué cree que se deba como ese proceso y esa ganancia que ha obtenido usted? Pues yo creo que todo lo que uno obtiene en la vida es causa del amor o la pasión que uno le meta a las cosas yo desde chiquitico estoy enamorado de la música electrónica, desde chiquito estoy enamorado de todo este cuento de ver a los DJs pues, tocando y siendo así grandes y famosos, desde chiquitico me ha gustado todo este cuento entonces yo creo que es eso más que otra cosa, o sea, todo el mundo puede hacerlo en cualquier momento puede lograrlo siempre cuando quiera ¿a dónde pretende llegar usted? ¿cuál cree que sea su objetivo pues de trabajo? bueno pues o sea, hay que producir mucha música, ahorita la idea es empezar a producir muchísima música y empezar a apuntar a sellos discográficos mucho más fuertes de los que se están ahorita hay un par de lanzamientos por el sello de, por dos sellos que son Dark Mind Records y White Minds tengo un par de lanzamientos por mi sello discográfico Carnival y no nada, estoy ahí con unos trachitos pendientes para sacar, para finalizar, a ver en qué números podemos escuchar bueno, ya lo oyen ustedes, nuestro invitado que va a ser el encargado de cerrar los sets en vivo que pues lo tenemos en varias oportunidades acá en nuestro programa, se llama Dago vamos a arrancar, bienvenido Dago a Voltaje Electrónica me da una chale, gracias, espero que les guste a todos suban el volumen a su receptor para que disfruten de nuestro último invitado aquí en este segundo programa de esta temporada 2014 de Voltaje Electrónica, Dago en vivo para Voltaje Electrónica, Dago house music makes you feel like you've never felt before does that thing to you that makes you feel bland when you walk up to the DJ and say help the first time that you danced to house music do you remember house music a aplausos music 1 to ¡Suscríbete! 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 Ahora la radio se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora, la radio se ve. En vivo para voltaje electrónica, Dago. En vivo para atrás. ¡Gracias! 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 Estás escuchando... Voltaje Electrónica ¡Gracias! 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 Esto es, voltaje electrónica ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Electrónica! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 En vivo para Voltaje Electrónica Dago Voltaje Electrónica ¡Suscríbete! 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 La mañana dice Dago que no hay problema Si ustedes se quedan ahí, pues seguimos Hasta las tres y cuarto con público Aquí en la Mixation by Dago ¿Sonaron tracks suyos en el set? No, esta vez no tenía nada preparado así Para tocar mi Musiquita de la que he descargado últimamente Y de lo que echas a miedo también por ahí Sí, obvio ¿Qué presentaciones que tengas cerca Dago? Bueno, mañana voy a estar tocando En Medellín, ahorita nos vamos todo el parche El core club carnival para Medellín a tocar en dos clubs Uno es Mook Bueno, pues tocamos ahí uno de los del parche Y el remate es en Wild Entonces vamos a llegar allá a tocar Con todos los residentes de Wild Con el parche de Swing Format que son los DJs de Medellín Que nos están invitando Y no nada, pues allá vamos a estar dándole con toda También voy a estar tocando el 15 de febrero En la fiesta del aniversario de Divisa Global Radio De Pure Love Sessions En Estela, vamos a hacer la fiesta Y el primero de marzo voy a estar tocando En un Rock Top que se va a hacer en el Hotel Pestana 100 Con Nico Rocha, Pablo Key Dave Gómez y bueno, unos artistas ahí más Vamos a estar dándoles de las 2pm Va a haber barrita de pinchos Para que vayamos allá a comer Tomar cervecita, costelitos Ahora el parche, ¿cuándo es? El primero de marzo Entonces De 2 a 2 Y remate en Radio Berlín Entonces Ahí está el parche para los que quedan ahí de ese día Va a estar bastante chévere Y no nada Ahorita no tengo más fiestas así por confirmar Esperando a ver que sale Taku, gracias Por compartir esta noche con nosotros Muchos éxitos en su carrera Y muy seguramente lo tendremos este año En nuestro programa nuevamente Bueno, gracias Chali Y perdonen ahí el errorcito de la canción Pero es que estaba como No sé, algo pasó ahí Pero bueno Muchas gracias a los que estaban ahí Y a todos los que vinieron Todo el parchecito que me acompaña ¡Ey! ¡A Mauro! En el club de fans esta noche acá Dagu Finalizando su set Nuestro artista Dagu Que pues Muy seguramente Como le decía Luego tendremos más oportunidades En este 2014 Y vendrán muchos más artistas Cada jueves Tenemos artistas invitados para ustedes Para que siempre estén ahí conectados Desde las 6 de la tarde Ya vení Mix Sessions Hoy vamos a tener todos los sets Del BPM Del festival que acaba de pasar En Playa del Carmen En México Vamos a tener a Matías Tancian A Nicole Mudaber Bueno A la Amphys Patrick Una cantidad de artistas Que nos van a acompañar Durante este resto de noche Y madrugada De jueves hasta las 3 de la mañana Nosotros nos vamos Pero regresaremos El próximo jueves A las 6 de la tarde Para compartir con ustedes Más invitados Y más Voltaje Electrónica No se les olvide seguirnos A través de las redes sociales En Twitter Nos pueden seguir como Arroba Voltaje Electro Y en nuestro fanpage En Facebook Que se llama Voltaje Electrónica Así fácil nos buscan Y ahí les llegará la información De todos los artistas Que nos acompañarán Por lo menos en este Primer semestre del 2014 A todos gracias Por haberse conectado Sigan con Mixed Sessions Y aquí nos veremos El próximo jueves En Voltaje Electrónica Chao Chao El próximo jueves Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.